El aumento de tarifas Ya hubo un aumento generalizado de 20% Y ahora viene un nuevo aumento de tarifas Fundamentalmente de los servicios Lo que tiene que ver con el gas Con la luz y con el acceso Y el saneamiento, el agua potable ¿Qué mirada tenés sobre las consecuencias económicas Que puede traer eso? Las consecuencias económicas son objetivas Porque en principio era un agravante Todos suponíamos que Si bien los subsidios iban a achicar Lo cual es relativo también Porque con la cuestión inflacionaria Los subsidios en definitiva Para el Estado van a seguir siendo onerosos Lo mismo en el marco De este proceso inflacionario Y los aumentos de tarifas Lo único que van a hacer es incentivar La inflación Pero lo más complejo Por llamarlo así Nada me sorprende en esta materia Es que Todo el mundo va a perder los subsidios Hasta que no demuestre que amerita tenerlos Con lo cual Hoy por hoy no hay segmentación O sea La segmentación se va a plantear A partir De que cada uno pueda demostrar Que es inquilino Que realmente lo es Que no está en negro Y no tiene el contrato Como corresponde Y no lo puede presentar Que bueno Que gana menos de 300 mil pesos Cuando la canasta básica Está prácticamente Bajo Para no pasar a ser pobre Hay que ganar No menos de 100 mil pesos O algo así Con lo cual Me da la sensación Que no ha habido segmentación Y que ha habido Una quita Masiva De los subsidios Que se irá Echicando En la medida Que se podrán Hacer los trámites Para lograrlo Yo te digo Mirá El otro día Tuve que ir al banco Para cobrar mi jubilación Y dar la fe de vida Y te digo Que el trámite Es bastante complejo Para quienes No somos Nacidos En la década Del 50 y 60 Que no estamos Informatizados Así que me imagino Lo que va a ser Demostrar Que ameritaban Mantener el subsidio Y me da la sensación Que es masiva La necesidad De subsidio En función De las condiciones Fundamentalmente De los números De la canasta alimentaria No tengo mucho más Que decir Después dicen Que para los que están Subsidiados El aumento En el año Va a estar cercano Al 42% Y para los que Finalmente No puedan demostrar Que ameritan Ser subsidiados Va a ser del 300% Y vos pensás Y vos pensás Que eso puede tener Obviamente Esa boleta Todavía no llegó Debería estar llegando No sé Yo creo que va a tener Dos impactos Económicos Inflacionarios Y políticos ¿No? Muy fuerte Pero perdón Julio Con todo el aumento Podemos segmentar Y por ejemplo Nos aparecieron Te voy a dar un ejemplo Muchísimos departamentos Inclusive en la zona De Puerto Madero Y algunos De los más nuevos En la zona de Belgrano Palermo Tienen losa radiante Eléctrica O sea que Para calefaccionarse Hay como una serpentina De hierro macizo En el contrapiso Y uno prende una llave Y eso calienta Bueno Había gente En aquel momento Que pagaba 300 pesos Y como nosotros Habíamos segmentado Por barrio Se le fue a 5.000 Por decirte Uno de ellos De acuerdo Fue uno de los sanitarios De Cristina Y bueno Eso Lo prendió la lamparita Estábamos en contacto Nosotros teníamos Una central de comunicaciones Que era muy activa En ese momento Y enseguida Tuvimos que ordenar eso Porque no Es muy difícil Segmentar No es una tarea sencilla Y más hacerlo Con justicia Y con precisión Bien Por otro lado Llamó la atención Estamos hablando Con Julio De Vido Que hay un evento Organizado por La Casa Patria Que depende Del Instituto Patria En Neuquén Donde vos Vas a participar Es una charla Sobre el Chocón Faro de las hidroeléctricas El Chocón Es una represa Que casualmente Está allí En esa provincia Hay que hacer Alguna Otra interpretación De tu participación En este foro Julio Mira la única La única interpretación Posible Es mi amistad Fraterna Con el compañero Parrilli Con el que tengo Un afecto Muy grande Y lo considero Un muy buen compañero Que además Estuvo presente En Marcos Paz Cuando estuve detenido Este Ailali Me está haciendo acordar De algo Y en los conversatorios Participó Del foro de detenidos Y presos políticos Que también es muy importante Y concurro En solidaridad Con él Y porque el tema Además me interesa Muchísimo Porque no es solamente Si bien el título Está referido Al Chocón El evento Se refiere A todas Las centrales Hidroeléctricas Que hay en la provincia Del Neuquén Está Alicurá Ixipicón Leufú Piedra del Águila El Chocón Arroyito Y por supuesto Las represas De Planilla y Banderita En la Que dan A la Laguna Marimenuco Y Barriales Estos Contratos Vencen Entre El año Este Dos mil veintitrés Y dos mil veintinueve Para mí es fundamental Que se lleve adelante El proceso de recuperación Para la provincia Es mi opinión Los leuquinos Determinarán Es lo que hacen Creo que esa es una continuidad De una tarea Que se dio Néstor Kirchner Con los gobernadores De las provincias petroleras En la recuperación efectiva Del dominio De las provincias Sobre sus recursos Naturales Y con los neuquinos Particularmente En aquel momento A Jorge Zapag Y Felipe Zapag Al principio Este Y creo que En homenaje a ellos Sin continuidad De la tarea Realizada en los FEPI Que nos permitió Cobrar las regalías Más liquidadas Durante el gobierno De Alfonsín Por el ministro Terráneo Sería muy bueno Llevarlo adelante Quiero aclarar Me viene muy bien La pregunta Que me hace Es que no lo hago En condición De integrarte Del Instituto Patria Nunca estuve Trabajando orgánicamente Alguna vez Lo visité Antes de ir detenido Este Cuando todavía Estaba en frente Para la victoria Este Pero nunca Participé orgánicamente Con los equipos técnicos Tampoco tengo Intención De hacerlo ahora Y mucho menos Y creo que Depulio Que tampoco Soy parte Del frente De todos Bien Estamos hablando Lo hago Porque me interesa El tema Y creo que Es muy importante Que Neuquén Recupere Esas represas Porque cuando Estén hechas En algún momento Van a estar Las represas De Santa Cruz Más Futalefú Que tiene Chubut Más Las usinas Del Alto Valle Que tienen Río Negro Deberían formar Una unidad De negocio Y creo que Las provincias Petroleras Deberían tomar La iniciativa Para recuperar Y tener Los recursos Derivados De la explotación Del petróleo Y una mucha Mayor participación En la Prospección Es decir En la exploración Perforación Explotación Y venta De sus recursos Por ejemplo Neuquén De su Reaccimiento Que son propios De ellos Se exporta Gas a Chile Que se paga Cuatro dólares En frontera Neuquén Cobra esa regalía Y en la En la ciudad De Santiago Donde lo venden Las mismas empresas Con otro nombre Lo venden a 42 Y Neuquén De esa no ve Una moneda Entonces creo Que es muy importante Recuperar Y yo tendría Ser válido Una de las pocas Cosas importantes Y significativas De la constitución Del 94 Que fue la Federalización De los recursos Si los negocios De los recursos No renovables Sea litio Petróleo O hidroeléctrico Te lo manejan Acá en la capital Y evidentemente Lo que pierden Son las provincias O sea Los estados federales Y sus habitantes Estamos hablando Con Julio Miguel De Vido Tenemos otros temas Para preguntarte Teniendo en cuenta Que estuviste 12 años En un lugar Estratégico De un ciclo político Además que fue Tan importante Como el de Néstor Y Cristina Quiero preguntarte Sobre algunas cuestiones De coyuntura Julio Puntualmente ¿Cuál era la postura Que tenía Néstor Carlos Kirchner Sobre la cuestión De los Planes Sociales? Nosotros Empezamos Con El plan federal De vivienda En el año 2003 Inmediatamente A esa famosa reunión Que tuvo Néstor Con todos los Sectores De los movimientos Sociales Y piqueteros Una serie De obras Muy importantes En todas Las provincias En las cuales Se planificaban En conjunto Con el estado Nacional Las obras A llevar adelante Fundamental Plan federal De vivienda Además de Completar Viviendas Y arrancar Algunos barrios Con cooperativas Siempre con el control Del municipio De la provincia Y del estado Nacional O sea Un poco en el sentido Que se pretende Ir ahora Avanzamos Muy fuertemente En esto Y construimos Muchísimas redes De agua Y cloacas Recuerdo En aquel momento Inicialmente En la matanza De la mano De Alberto Balestrini De hecho Hay una obra Que dentro de poco Se inaugurará O está muy adelantada Que es la autopista Presidente Perón Que esa autopista Me la plantearon Como tema El 26 de mayo Del 2003 En el despacho De Balestrini Todos los intendentes Que Usufructuaban Esa autopista Que une De alguna manera En el camino Del buen aire Con San Vicente A través De la ruta Seis Con la Municipalidad De La Plata Es decir Había una tarea Conjunta De planificación Con las autoridades Políticas Electas Y una fuerte Y activa Participación De los sectores Que en aquel momento Producto de la crisis Del 2001 Habían quedado Fuera del circuito Productivo Luego en el 2014 Con la devaluación Que llevó adelante En aquel momento El ministro Kicillof También hubo Un momento Bastante delicado Y ahí lanzamos Un plan Que se llamaba Más cerca Que es prácticamente Lo que Zurro Planteó ahora Lamentablemente No hizo alusión Al plan Más cerca Porque la idea De él Está vinculada A ese plan Que digamos En el ministerio De planificación Y lo llevamos adelante Con los municipios En los cuales Se van adelante Obras municipales También en marco De contención A ese proceso De evaluatorio Que había golpeado De la mano De cooperativas O de empresas Pequeñas empresas Locales Lo que se le exigía Que el trabajo Lo llevaran adelante Habitantes del municipio Sea a través De obras por administración Sea a través De cooperativas O de empresas Pymes locales Ahí hicimos obras Por casi En la cual Me muento Recuerdo 20.000 millones De pesos En dos años Una cosa así En cerca De 1.600 municipios Generó un proceso Muy enriquecedor Que es prácticamente Lo que plantea Azurro ahora Se ve que se olvidó De mencionar El plan este Pero bueno Está todo bien Y vos estás de acuerdo Con esa mecánica Digamos De que los planes A ver Cuando termina El gobierno De Cristina Los planes Eran cerca De 220.000 Hoy son 1.300.000 Mira El planteo mío Sería el siguiente Planificar Con la autoridad Política Porque para eso Está electa Y Generar un proceso A través De condicionar La aplicación Del fondo A que se tomen Personas que están Fuera del circuito Productivo Tengan planes O no tengan planes Obviamente Si tienen planes El intendente Informará Al ministerio Respectivo Y el plan Recibirá El tratamiento O sea Vos estás a favor De darle El manejo A los planes A los intendentes Y gobernadores En realidad El plan Más cerca Era directamente Dirigido Al intendente Pero nunca Jamás fuimos Una provincia O invitamos A los intendentes Sin que tuviera Participación O el gobernador O el ministro De obras públicas O el secretario De vivienda De la provincia Implicada Nosotros La planificación En la Argentina Para que sea Genuina Tiene que ser federal Porque es un país federal Y lamentablemente El federalismo No es algo Que se practique Con enjundia En la Argentina Todo lo contrario Porque todo se termina Resolviendo acá Y este es el problema Que tienen con los planes A propósito El problema es Cuando vos derivás La responsabilidad política Del funcionario político electo A un movimiento Que viene De una expresión propia Del pueblo Pero Nada más que eso La parte orgánica La tiene que dar El Estado Y la organización política Si no Se pierde todo Además Había un consejo federal De planificación Pero en el tema Del plan más cerca Fue una tarea Militante Del ministro En el caso mío Con los distintos Funcionarios De todas las áreas Inclusive En muchos casos Porque se había Complicado también La política de salud No permeaba lo suficiente El actual jefe de gabinete Participó Y visitó Las provincias Junto con nosotros Y paralelamente Me acuerdo que En el 2014 También lanzamos Perdón En el 2011 Habíamos lanzado Originalmente Producto de una De las últimas Conversiones Que tuve con Néstor Kirchner El plan Quinquenal De 2015 2020 Eso se consensuaba También En consejos Federales De planificación No solamente Nacionales Sino provinciales Recuerdo Haber estado En Tucumán Haber estado En Chaco En Formosa Después Bueno No recuerdo Otras provincias Pero Creo que Jujuy también Julio No con Morales Por cierto Julio Para ir Terminando ¿Cómo estás Viendo esta Cuestión de los dos Actos El presidente En la CGT Cristina En Ensenada Pareciera ser Que los dos Están alistando Para Para una Eventual disputa Interna Dentro Del frente De todos ¿Qué observás? Mira Yo los estaba Escuchando antes A ustedes Y Escuchaba lo que Te decía Murano Del tema De La candidatura Del presidente De Alberto De la profesión De la candidatura Yo tengo una visión Particular de eso Y El otro día Se lo comenté A mi compañera Acá Este En primer lugar Y también Voy a hacer alusión A lo que dijo Mayán recién De que la vida Es presencia La ausencia No es vida Y coincido con él Si bien Hubo algún chascarrillo Respecto a la cuestión Literaria Pero Tiene razón El presidente No puede Dejar de decir Que tiene una expectativa Reeleccionaria Si Alberto Renunciara Mira Yo creo Que la Argentina Tendría Un problema Institucional En 72 horas No sé Lo veo Complejo Si Alberto Renunciara Para 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 Si Alberto Renunciara A la aspiración Reeleccionista Obviamente No No Si renunciara Obviamente El problema Institucional Lo tenés En tiempo real No No Si renunciara A la aspiración De ser Relecto Su duración En el cargo Con los embates Que tiene De un lado Y de otro Sería Muy compleja Creo Casi una necesidad Es como Yo entiendo Perdón Perdón Es mi teoría Julio ¿Cómo? Es la teoría mía Casualmente No, no Por eso Yo tengo El presidente Dice que no va a ser Que va a ser candidato Para sostener El poder que le queda Hasta donde pueda Estos no están discutiendo De nada Porque Murano Dice más o menos lo mismo No, yo lo que digo Es que no es solamente Yo No, no Yo lo que digo Es que no es solamente Con ese fin No es solamente Con el fin De sostenerse En el cargo Porque la verdad Es que no tiene Mucho más poder Por tarea ¿Cómo? Perdón, Julio No, hay que mirar El contexto Escuchame El único gobernador Que va a ir Es un día Que no sé Que otros nombraron ahí Te muestra Que es complejo Es decir Si él dijera No voy a apretar A la elección No, no hay nadie Ahora Yo te pregunto Yo te pregunto esto Te pregunto esto Julio Vos que estuviste ahí Durante muchos años Digamos Compartiendo decisiones De poder Daría la sensación Que hoy El principal Sostén Que tiene Alberto Fernández Es La relación Con Martín Guzmán Y que El sostén De Martín Guzmán Es el establishment Que públicamente Está El establishment En el círculo rojo Las principales Empresas de la Argentina Que están diciendo Mantengamos El barco a flote Hasta diciembre Del 2023 A nadie A nadie le sirve Una situación De convulsión Esto lo están diciendo Públicamente Con lo cual ¿Qué poder ¿Qué otro poder Estaría reteniendo Alberto Fernández Manteniendo La expectativa De reelección Si solamente Fuese eso Lo que busca Para mí busca Efectivamente Una instancia De reelección No solamente La expectativa Pero ¿Qué otro poder Hoy tiene El presidente Julio? El de la lapicera Mirá Me da la sensación Que Lo que habría que ver Realmente Es cuál es el grado De De Representatividad Que hoy tiene Guzmán Porque A ver Muchachos A Guzmán No lo sostiene Solo Alberto ¿Quién más lo sostiene? Me da la sensación Que Tiene acuerdos Todos los acuerdos Que tenía la culpa Ahora los tiene él Con el mismo sector ¿Quién es? Con los siete Y todos los demás Además De su procedencia Original Viene De Estados Unidos Me da la sensación Honestamente Creo que Si tuviera A ver Pasemos el limpio Julio Un 1% menos De respaldo Del círculo rojo Y la embajada Dijera no va más Dura 5 segundos Vos decís que No lo sostiene La base A Guzmán Lo sostiene A Ea Y la embajada Estás queriendo decir eso El fondo monetario Claramente Bien Bien Esos son los sostenes Y lo que dijo Alberto Del tema de los dólares No lo comparto Que pasaron antes También no lo comparto Para nada Es decir La Argentina No tiene dólares Porque no maneja Su comercio exterior Así de claramente Como lo que pasa Con lo que pasa con los neuquinos Con el gas Que se exporta A Chile Y con lo que pasa Con el gas hoy Porque es un colador Como están exportando Petróleo Que se podría utilizar Acá para destilar Como tampoco Controlan Ni siquiera El nivel De actividad De la destilería Yo quisiera ver Si la destilería De encenada Tanto acto Que van a hacer mañana Porque no se van a fijar Si está trabajando a full A ver si están poniendo Todo el petróleo Que tienen que poner O están presionando Para una devaluación Y para mejorar El precio De los combustibles No jodamos muchachos El problema está En el comercio exterior Lo vengo diciendo Hace dos años Si no recuperamos La administración Del comercio exterior No hablo de expropiarle A nadie No, no Recuperar la administración Del comercio exterior Si no nos vamos a quedar En discursito Y en chicana Como lo escuchamos Ayer en el congreso Bien ¿A vos no te gusta El gasoducto A Brasil o no? No, no me gusta Pensar Tampoco te gusta La planta Para licuar el gas No te gusta Tampoco la planta Para licuar el gas Y exportarlo a Europa ¿No? Bien Ahora Si la provincia De Neuquén Que no te voy a dar La charla Si la provincia Asume el rol De dueño Del recurso Igual que Santa Cruz Que Chubut Este Que Río Negro Que Mendoza Que son los dueños Grandes De recursos Petroleros Y gasíferos Y se ponen En la mesa Y dicen Vamos a destinar Y discuten Con el Estado Nacional No están Subsumidos Como planteaba Esa ley De hidrocarburo Trucha Que finalmente No pudieron Ni empezar A discutirla En comisiones En donde Todo el poder Iba el ministro Nacional de turno Y no había Ningún tipo De trabajo De trabajo De trabajo Digamos Por parte De la participación De los dueños De recursos Son las provincias O el litio En el caso De la provincia Del norte Ellos tienen Ellos tienen Que participar En el negocio Y si ellos Deciden Exportar Una parte Habrá que ver En función De los intereses Nacionales Cómo se Coordinan Pero de ninguna Manera yo creo Que el gas Puede ser La salida Para un proceso De recuperación De divisas La recuperación De divisas Tiene que estar En función De la administración Del comercio Exterior Y de la recuperación De un proyecto Nacional Planificado Como es el programa De desarrollo Estratégico Territorial En donde Hay un proceso De desarrollo De la industria Pesada Pero una industria Pesada No como tiene Techin Que hace los dólares Y los manda A Luxemburgo Sino que Los reinvierte Y para eso Tiene que estar El Estado Tiene que haber Empresas mixtas Tiene que haber Empresas estatales Hay que pensar En un país Diferente Pero tenemos Que administrar La riqueza Nacional El Estado Para ir terminando Y te agradecemos Como siempre Tu tiempo Hacé de cuenta Que no nos escucha Nadie Total Cristina Va a ser candidata Vos que la conocés Bastante Si o no Mirá A mi me parece Que si no se resuelve La cuestión De los firmas Es muy difícil Y lo digo Con interés Porque yo soy Parte De ese problema También Los que estamos Afuera Los otros Veintipicos Que nunca nadie Nombra Que estamos En ese Juicio Armado Este También Somos Se especula Se especula Con una Con una Condena Antes del fin De año ¿No? Mirá Yo no especulo Nada Lo que digo Es que Además soy el menos Habilitado para hablar Porque soy parte Del problema Pero me da la sensación Que si miramos Lo que pasó Antes Imagínate Ricardo Jaime Está preso Por un Tren que chocó Otro Cuando él Hacía tres años Que no era más Secretario de Estado Así que Imaginémonos Hablamos de Milagros Y me parece Bárbaro Y me parece Una vergüenza Lo que están haciendo El escarrio Que hacen con Milagros Es lo mismo Que nosotros Escarniáramos ahora Esteban Burri Que está enfermo Es lo mismo Que fue uno Uno de los mayores Investigadores Y yo dije ¿Qué va a hacer? Así que La crueldad Que tiene esta gente Esa basura De Vainelov Esa crueldad Inmunda Que tienen En algún momento En este país Va a haber gente Digna Y va a recuperar La dignidad Que los argentinos Lamentablemente Hemos perdido Yo creo que No porque sea yo Un referente Pero el día De mi desafuero A partir de ahí Hemos arrastrado La dignidad nacional De una manera Vergonzosa Vergonzosa Lo que están haciendo Con Milagros Y la defensa Tibia que se hace Porque en realidad Esto da para que Se genera Un conflicto de poderes Viejo Si va el presidente De la república Voy a Jujuy Me la cargo en el avión Y me la traigo para acá Viejo ¿Y qué me importa? Y bueno Vamos a ver O lo único que tienen que ir preso Son Cristina y Bebido No jodamos Viejo Hay que poner Lo que hay que poner Y dejar de estar discutiendo Quién va a estar en el palco Si no peques parientes De la otra basura No, por favor No, no Hay cosas que no La crueldad que estamos viendo Pues no es odio Eso es crueldad Crueldad Porque Milagrosala Por sobre todas las cosas Es un ser humano Igual que Jaime Que lo llevaron a Córdoba A pasear Al pedo Llegó La madre se murió Estaba en la cárcel No pudo ni ir al velorio Bueno Eso es crueldad Más allá De lo que La justicia Debería poder demostrar Y no puede demostrar Como son todas pruebas truchas Volviendo a la pregunta Que te hice anteriormente ¿Vos crees entonces Que por las causas judiciales En su contra Cristina va a estar Condicionada electoralmente? Calculo que van a tratar De condicionarla A ver Un esquema de posibilidades En función de la historia reciente Cristina Dice que es enamorada de la historia Yo no soy enamorado de la historia Pero creo que la historia Es determinante concreta De los hechos En eso Tengo Una fuerte Adhesión A la teoría marxista Del materialismo histórico Bueno Esto Indicaría que Se va a producir eso Y claramente Va a ir Veintipico de personas Que son personas Que tienen familias Que yo los veo Todos los días Igual que a mi esposa Siguiendo ese juicio Sabiendo la crónica De una muerte anunciada ¿Cuál va a ser? Pero digamos Daría La impresión Que vamos en ese camino No veo otra Otra alternativa Por lo menos Ojalá me equivocara Bien Y no le podemos echar la culpa Al tribunal Esto viene De la doctrina Urso Viene de un ministro De la corte Como Lorenzetti Que fue designado Lamentablemente Por nuestro gobierno Y que bueno Vemos que lo vimos Dar conferencias Sobre medio ambiente Todos los días En el marco Del cabo Que la justicia Y viene de la embajada Y viene de la famosa Convención de Atlanta Donde se encontraron Las fake news Y el lawfare Eso fue Público No lo descubrí yo Julio Te agradecemos El contacto Con nosotros Una cuestión Yo voy a estar Por Zoom Quiero aclarar eso Porque hay mucha Expectativa De mi presencia Y no quiero Ni Ni generar una falsa Expectativa En ese sentido Un abrazo muy grande Julio Gracias Chau